Alerta, alerta, alerta que camina La espantanza en Bolívar por América Latina Bolívar cabalga, Bolívar se levanta Junto a los indígenas, somos más obreros y estudiantes Hacemos contacto en directo desde Capital Federal con Victoria Bolívar Líder del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Victoria, ¿cuáles son las iniciativas que vienen adelantando? Ante todo, muchas gracias Nosotros desde el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Realmente estamos desconvocando a los latinoamericanos y latinoamericanas Al Foro por la Paz que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo en Porto Alegre, Brasil ¿Qué va a encontrar el público asistente al Foro por la Paz en Porto Alegre? Realmente va a encontrar lo que sería un espacio de unidad latinoamericana En el que movimientos sociales, intelectuales, algunos artistas o políticos Y líderes y las personas interesadas Sumen sus voces en pro de la participación de la sociedad colombiana En la Mesa de Diálogos de La Habana y por el CESA bilateral al Foro, por supuesto Muy rápidamente para asistir al Foro por la Paz en Colombia Pueden preinscribirse a foroporlapaz.arg.gmail.com Muy bien, muchas gracias Victoria por acompañarnos Hacemos una pausa y ya regresamos Latinoamérica merece la paz de Colombia Te esperamos en Porto Alegre Foro por la Paz en Colombia 24, 25 y 26 de mayo en la ciudad de Porto Alegre, Brasil Aguantamos por usted